¿Qué es un movimiento circular uniforme? Pues un movimiento que es una tertura circular y cuya velocidad es constante. Siempre se está moviendo a la misma velocidad. Esto introduce varios conceptos nuevos, como son cómo se miden los ángulos. Tú hasta ahora lo has medido en grado. En grado no mola. Los matemáticos usan otro modo de medir los ángulos. Radian. El radian, no el adrián, el adrián es otro, es el ángulo tal que el arco, que es esto, mide un radian. ¿Vale? Eso es un radian. Este ángulo, cuando tú llegas a que esto, que es el arco, mide lo mismo que esto, ese ángulo es un radian. ¿Vale? Como quiera, que una circunferencia tiene 360 grados, que una vuelta, ¿cuánto mide un radian? Pues, si un radian es un radio, y tú sabes que la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, una circunferencia va a tener 2pi radianes. Aproximadamente 6,28 radianes. Si tú coges el radian, el radio, y lo colocas aquí, lo colocaría una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, y un trocito más, que es el 0,28. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una circunferencia tiene 2pi radios, y como un radian es la medida donde el arco mide lo mismo que el radio, tiene 2pi radianes. Entonces, ¿cómo calculas lo que es un radian? No te interesa. No interesa. Yo te voy a calcular lo que es un radian en grados, pero no interesa. 360 grados son pi radianes. Entonces, ¿cuántos grados será un radian? Sí. Entonces sería, 360 por 1, 360 partido 2pi. ¿Vale? 360 partido 2pi es 57,3 grados más o menos. Pero esta medida no importa. O sea, esto no nos lo vamos a aprender. No nos lo vamos a aprender. Nosotros medimos los ángulos en grados. ¿Vale? Digo, en radianes. Siempre en radianes. En grados no les gustan los matemáticos. Por ejemplo, ¿cuántos radianes son 180 grados? Si 360 grados son 2pi radianes, x sería 2pi por 180, que son pi radianes. O sea, media vuelta son pi radianes. Media vuelta, 180 grados media vuelta. ¿Dónde sacan el pi radianes? 2 por 180, 360 entre 360 pi. Tú tienes pi radianes. Media vuelta son pi radianes. Y nunca los vas a medir en grados. O los vas a medir en vueltas o en radianes. Y tienes que saber que una vuelta, una vuelta, una circunferencia, son 360 grados que son 2pi radianes. ¿Vale? Un concepto, el radian. Nos quedamos con esto. En un movimiento circular, lo que importa es la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Vueltas, vueltas, tampoco. Ángulo que recorre por unidad de tiempo. Entonces, hay una correspondencia directa entre la velocidad lineal, que es el espacio partido del tiempo, y la velocidad angular, que es el ángulo que recorre partido del tiempo. ¿Vale? ¿Cómo se miden las velocidades angulares? Pues la unidad que te suelen dar los problemas, tú dirías, bueno, la unidad tiene que ser radianes, que es como se miden los ángulos, ¿no? Entre el tiempo, que son segundos. Pues no. A ti te van a dar la velocidad en revoluciones por minuto. Y te van a engañar. Porque no es por minuto. Tú no puedes poner 90 revoluciones por minuto. No es por. Son 90 revoluciones partido minuto. ¿Y el por? El por es dividido. El por quiere decir cada. Da 90 vueltas cada minuto. ¿Qué puede dar 90 vueltas cada minuto? 90 vueltas cada minuto. Ajá. La rueda de una bici, por ejemplo. Una moto. Una moto más. Una moto más. Una bici que es rapidito. La rueda de un patinete. ¿Vale? Si te montas en un tío vivo que da 90 vueltas por minuto. Lento. Rapidísimo. No. 90 vueltas por minuto. En un minuto da 90 vueltas. En menos de un segundo da una vuelta. No, un tío vivo a mucho más lento. Entonces, siempre hay que pasar la unidad del sistema internacional. Que son radianes por segundo. Y esto ya lo hemos hecho con los kilómetros de oro y los metros por segundo. Una revolución. Hemos dicho que una vuelta son dos pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. No te vayas. ¿Vale? Cosas que no le gustan a los físicos. Los físicos no les gustan nada los decimales. Los tienen que tratar porque los tienen que tratar. Bueno, los físicos, a los ingenieros no les gustan los decimales. A los físicos tienen que trabajar con ellos. Pero a los matemáticos no les gustan. ¿Por qué? Porque no les gustan. En general, a los matemáticos no les gustan los números. Si se los pueden evitar, se los evitan. Tú en una carrera universitaria de matemáticas no vas a ver ni un número. Ni un número. Entonces queda 90 por 2 pi partido de 60. Los físicos trabajan. Bueno, los físicos teóricos no trabajan tampoco con números. Y solo somos los ingenieros, que somos los que hacemos algo útil. No como los matemáticos y los físicos. los que trabajamos con números. Hombre. Para que luego Sheldon me llame un palumpa de la ciencia. No, no. Sheldon Cooper. Sí, hombre. Sheldon dice que los ingenieros somos los un palumpa de la ciencia. ¿Saben lo que son los un palumpas? Ahí está, que siempre está trabajando. Y ahí son muy tontitos. Nosotros somos los un palumpa de la ciencia. entonces a los matemáticos les gusta ponerlo así les gustaría decir que es 3pi radianes por segundo ¿vale? los físicos tienen que trabajar con medidas finitas al fin y al cabo los informáticos tenemos que trabajar con un número finito de decimales tenemos que trabajar con números y da la máxima sueltitud posible a los físicos a los ingenieros que quieran trabajar con ella en fin es nuestro trabajo entonces ya hemos hecho la primera parte de la velocidad angular en radianes por segundo ¿vale? y calcula su periodo y su frecuencia otros dos conceptos nuevos vamos a ver la velocidad angular es el ángulo entre el tiempo ¿vale? dos conceptos periodo ¿tú tienes periodo o no tienes periodo? ¿por qué se llama periodo el periodo? porque se repite cada 28 días ¿vale? pues el periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta entonces tú puedes decir que la velocidad angular es dos pi que es una vuelta partido el periodo eso es otra fórmula ¿pero de la velocidad angular? sí pero de aquí puedo despejar el periodo porque el periodo sería sí el periodo sería dos pi partido la velocidad angular sí luego otro concepto es la frecuencia frecuencia podemos decir que es el número de vueltas por segundo y es justo la inversa del periodo o sea la frecuencia es uno partido el periodo o si lo quieres poner como la velocidad angular sería la velocidad angular partido dos pi y se mide en una unidad muy extraña que es uno partido segundo que se llama hercio entonces ¿qué te quieren decir cuando te dicen que un ordenador va a 3 gigahercios? quiere decir que hace 3.000 millones de vueltas por segundo de procesamiento de información el procesador una suma por ejemplo un ordenador puede hacer 3.000 millones de sumas por segundo megahercios gigahercios ahora están a 3 gigahercios 4 gigahercios porque la frecuencia del sonido es el número de oscilaciones que hace por segundo ¿vale? eso tú mides la frecuencia cuanto más hercios tiene más agudo no, más agudo suena pii eso tiene más frecuencia la onda da más no más larga sino más rápido va así y si yo hago ooooh así y si hago iiii va así sí entonces tú también tienes una frecuencia en tu corazón frecuencias son 90 pulsaciones por minuto o 100 o más es un concepto parecido entonces si en este ejercicio te piden el periodo y la frecuencia potuviste el periodo es 2pi partido la velocidad angular que es 3pi queda mucho más elegante pone 2 tercios que pone 0,6 estos son segundos y la frecuencia es darle la vuelta al periodo 1 partido 2 tercios que es 3 medios hercios esto quiere decir que da una vuelta cada 2 tercios de segundos y quiere decir que da una vuelta y media en un segundo barra sería el último que ha hecho lo de uno aquí el rontero 2M 圈 2 3 2 Gracias.